Fútbol Entre Amigos Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, listos, listos para llevar la mejor información. Vamos a comentar del Cruz Azul. Al parecer las cosas no están saliendo bien en el aspecto extracancha. En el aspecto futbolístico excelente, pero a nivel extracancha, pues parece que las cosas no están nada bien. También se presume que Billy Álvarez ha, por allí, hecho algunas situaciones de malos manejos y está acusado de su probable responsabilidad en lavado de dinero y delincuencia organizada. Una situación delicada, un cargo bastante grave. Y, bueno, pues ese es el tema del día de hoy. Y, bueno, Edgar, ¿qué te ha parecido esta noticia de que, pues, Billy Álvarez, después de tantos años manejando al Deportivo Cruz Azul, probablemente sería enjuiciado por esta situación? Pero antes de que empieces, Edgar, vamos a saludar a Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Tuve por ahí un problemilla de conexión, pero ya estoy aquí. Ok, perfecto. Pues vamos a empezar. Edgar, ¿qué te parece esta nota, esta noticia? Pues yo creo que es grave porque pueden desafiliar al Cruz Azul. Aunque acaba de sacar un comunicado hace unas horas en la Liga MX, que como no va a estar siendo investigado Cruz Azul directamente, pues la desafiliación no podría existir para Cruz Azul. Pero ahorita es prófugo de la justicia, el Billy Álvarez. Daniel, ¿tu opinión? No alcancé a escuchar sobre el tema, creo que tenía mala la conexión. Ok, bueno, te platicamos. Parece que las cosas están graves en Cruz Azul. Billy Álvarez está acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Y cargos graves, por lo que comentan en algunos medios de comunicación, pues al parecer está prófugo de la justicia, ha huido del país. Entonces, pues, ¿tu postura, compañero, después de saber esta noticia? Sí, bueno, pues, yo considero que en cualquier situación, si haces algo que no está dentro de las leyes, pues tarde o temprano va a tener consecuencias. Entonces, si Billy Álvarez hizo algo que él sabe que estuvo mal, pues obviamente ahí se ven las consecuencias, ¿no? Si él supiera que hizo bien, pues mira, a lo mejor no se hubiera ido del país, se hubiera afrontado la situación. Pero, pues, ojalá y no le afecte al club en su reputación, digámoslo, porque pues sí podría afectar en lo general a todos. No nada más el nombre de él, sino van a decir que salió del club. Bueno, compañeros, ¿afecta o no afecta en el ánimo futbolístico esta situación del Cruz Azul? ¿Y quién? Yo creo, pues, depende los... ¿Quiere responder? Depende el ánimo de los jugadores, ¿no? Porque si se enfocan nomás a la cancha, yo creo que no les va a afectar. Daniel. Sí, no, no creo que les afecte. Considero que sería un tema extracancha. Y bueno, ellos tienen que estar enfocados y mentalizados en el siguiente partido. Considero que no, no les pueda afectar. Cruz Azul es un equipo grande, un equipo con historia, un equipo que, quieras o no, es considerado llamado grande dentro del fútbol mexicano. Bueno, ¿sería, será capaz la Federación Mexicana de Fútbol, en dado caso de que se compruebe y se den por cierto los hechos, dentro de este, dentro de lo que está pasando con Billy Álvarez, ¿será capaz la Federación de desafiliarlo? Capaz no creo, porque pues mueve mucho dinero adentro, es uno de los más poderosos adentro de la Federación. Si fuera una Federación normal, yo creo que sí podría correr el riesgo de desafiliarse. Daniel, ¿tu postura? Yo considero que no. ¿Por qué? Porque sería la persona quien estarían tratando, ¿no?, y haciendo el caso. Y probablemente no tanto al club como tal, sino nada más a la pura persona. Hace unos momentos escuchaba con algunos colegas, compañeros, en solo de fútbol, que escuchaba mediante el análisis que daban, que ya hay hasta supuestamente una directiva, en dado caso de que se concrete esta situación de la detención de Billy Álvarez, y entre ellas se mencionaba a Víctor Garcés y a Carlos Hermosillo, que es de ellos que llevarían la batuta. Carlos Hermosillo como director, y Garcés al frente de la cooperativa. ¿Qué opinión les merece esta situación que se pudiera dar en cambios de directiva? Sí, lo de Carlos Hermosillo sí lo escuché ayer desde, en ESPN. Yo creo que, pues, como, pues es un jugador histórico, ¿no?, en el Cruz Azul. Yo creo que sabría manejar bien el Cruz Azul. El otro, pues, yo creo que iría en paz a la cementera, ¿no? El otro, el otro nombre va para la cementera, el Carlos Hermosillo va para dirigir al Cruz Azul, bueno, a la directiva del Cruz Azul, ¿no? Bueno. Daniel, pues suenan estos nombres. ¿Crees que sí se llegara a concretar que pueden estar dentro de la directiva? Pues yo lo considero que probablemente sí, ya que Carlos Hermosillo, pues, considero que ha sido un referente del equipo, tiene historia y conoce la institución. Entonces yo creo que por ahí sí pudiera llegar algo con ellos. Perfecto. Para pasar al siguiente tema, compañeros, sus conclusiones de este Cruz Azul. ¿Creen que va a pasar algo o todo va a quedar nada más en un simple rumor y que al final, pues, todo va a seguir como está ahorita? Pues en la directiva, pues, yo creo que sí se vienen muchos cambios. Porque, pues, obviamente ya es un proceso que dicen que lo van a meter a la amoloya de Juárez, al Billy Álvarez. En lo futbolístico yo creo que no va a seguir igual. No creo que les afecte mucho en lo futbolístico. Daniel. Sí, concuerdo con Edgar. Probablemente los cambios que vaya a haber sean directivos, pero en lo futbolístico considero y pienso que el equipo está mentalizado. Y, bueno, ya dieron una muestra de lo que traen todavía, la racha que traen en la Copa GNP. Y, bueno, pues, yo creo que están motivados y quieren seguirle demostrando a la afición pues que tienen con qué poder llegar a la final y si no es que llegar a ser campeones. Perfecto. Pues ya concluimos con este tema. Mi conclusión personal es que, pues, si se tiene que hacer justicia, pues, que la justicia venga, pero que venga haciéndose bien. Y si no es así, pues, ojalá que esto no desanime a Cruz Azul, que Cruz Azul siga demostrándonos ese buen futbol que le ha caracterizado y que no por nada lleva varios partidos invicto y que independientemente de lo de esta cancha que está sucediendo sigan demostrando por qué es un favorito y por qué es desde el torneo pasado candidato al título. En otros temas, compañeros, pues, empieza la jornada 2 del fútbol mexicano. Hay varios partidos interesantes. Está el... Para mí, uno de los favoritos de esta jornada sería, sin duda, América Xolos. Está también el Santos contra Chivas, en el punto de ver de los favoritos. Y entre los partidos que se llevarán a cabo serán Puebla contra Cruz Azul, Tigres Pachuca, Santos Chivas, como lo comenté, Juárez Necaxa, Toluca San Luis, Atlas Pumas, América Xolos, Querétaro Mazatlán, y León Monterrey. ¿Qué opinión les merece esta jornada 2? ¿Qué sorpresas pudiéramos saber en estos partidos? Yo creo que para el partido inicial es una buena atracción porque es el Puebla. Ahorita es el líder, aunque ya hemos una jornada nada más. Y se enfrenta contra Cruz Azul. Ahí va a ser su partido donde va a ver qué tiene. Donde si nomás le ganó, goleó a Mazatlán por suerte o en verdad no trae algo. En los demás partidos, yo creo que el Juárez Necaxa va a ser un buen partido. Sí, coincido contigo. Los más atractivos yo creo que va a ser América Xolos y tanto Chivas y León Monterrey porque Monterrey ya despertó o intenta despertar y León siempre ha jugado bien. Daniel, ¿cómo ves esta jornada? Sí, hay duelos interesantes. Como recalcar nada más, sí los más interesantes es el América Xolos y para mí también es el de Santos Guadalajara. Uno de los también atractivos que para mí sería ver cómo se se planta Puebla al recibir a Cruz Azul y ver que realmente el partido anterior en lo colectivo pues lo vuelvan a demostrar ahora con con este equipo de Cruz Azul y pues ahí se se medirán. También veo buena oportunidad ahí con Tigres. Está jugando bien como siempre lo ha hecho. Traen un buen juego y bueno pues tienen que ratificar nuevamente ese juego que traen pues ahora ante Pachuca. Fíjense que tocaron un tema muy importante que es el de Puebla a Cruz Azul. Creo que ninguno de nosotros apostaba porque Puebla fuera super líder del torneo. Me parece que Puebla trae armas que pueden que pueden ser muy útiles en este torneo jugadores de buena calidad y que lo demostraron ante un equipo Mazatlán que pues también siendo sinceros no tiene nada que ofrecer. He comentado en otras en otros en otros medios que bueno ha sido más ha sido más ruido de Mazatlán en redes que lo que ha mostrado futbolísticamente y me parece que esta es este partido Puebla a Cruz Azul vamos a ver quizás a dos de los equipos que van a andar muy bien Puebla la verdad a mí sí me sorprende me sorprende que Puebla esté en primer lugar general nadie se lo esperaba yo creo ninguno de nosotros y Cruz Azul pues vamos a ver si sigue con esa recha invicta o se le termina el invicto aquí en esta cancha del Cuauhtémoc Sí porque Puebla a pesar de que jugó contra Mazatlán y lo goleó se vio le metió creo que cuatro cuatro y pues tampoco es como que Mazatlán venga de cero trae aunque sea un poco de de Morelia aunque los titulares de Morelia creo que fueron el banca en esta vez el portero el mago todos fueron banca de Mazatlán vio gente el portero titular creo que es de de la liga de censo y si pues viene Mazatlán Daniel si mira bien lo lo digo bien lo comentas creo que fue más ruido el llegar una nueva sede ahí a Mazatlán en cuestión de primera división y si fue más ruido en redes sociales como para dar a conocer pues que que tiene nuevo equipo pero si realmente en lo futbolístico yo pienso que les hizo falta armarse con buenos refuerzos para poder competir y bueno eso que estaban dando en redes sociales pues que lo demuestraran en el campo ahora lo que están demostrando pues son puros memes que le están haciendo precisamente por eso que probablemente no en lo futbolístico no están dando lo lo que se esperaba de ellos y es que compañeros pareciera increíble por un momento que no es el equipo de Pablo Guede se tenía ya una base con ese equipo creo que esa base de jugadores se les olvidó cómo jugaban con Pablo Guede y pues Paco Valencia que pues por más que trata uno de justificar su actuación dentro del equipo pues en los equipos anteriores donde ha estado no se le ha visto algo positivo me parece que la salida de Morelia a Mazatlán porque hay que decirlo con esas palabras creo que salió perjudicándoles más que lo que han logrado y sobre todo que no se ve un planteamiento táctico no se ve una formación como la que tenía acostumbrados con Pablo Guede no sé qué opinen ustedes si no no se ve un por así una que sea una base en Morelia se ve más bien ahora sí con un equipo nuevo porque no no jugó a nada y tampoco se vio lo que se presentó en la Copa GNP donde por rato sí hizo algo pero en este juego ahora sí que no hizo nada pero sí no se ve una base no se ve que traigan la base que traigan con Guede Daniel ¿tú crees que esta franquicia de Mazatlán si no se aplica en el torneo ¿crees que pudiera tener ser una franquicia que pueda pasar desapercibida dentro del fútbol mexicano? considerando que no va a haber ascenso y descenso pero así como están las cosas ¿tú crees que sea benéfico para ellos haberse mudado de plaza? pues en lo futbolístico sí tienen que que trabajarle más si quieren salir y no ser castigados por la multa que está impuesta por ser el último lugar de los últimos lugares por la liga pues sí necesitan hacer un poco más de refuerzos y trabajar más en lo futbolístico ya en cuestión de de negocio y y tratos y todo eso en cuestión de de digamos así del dinero pues ya lo hicieron ahora tienen que trabajar en lo futbolístico y pues ver que que traigan más refuerzos y y pues que no les afecte tanto el cambio de sede probablemente eso es lo que necesitan hacer reforzarse más porque bien como lo comenta Edgar no se ve que sea la base que era el monarca es Morelia y pues prácticamente es un equipo armado entonces tuvieron muy poco para mostrar o acoplarse y pues tienen que trabajar un poquito más en cuestión de lo futbolístico de hecho creo que fue el único equipo que no no hizo tanto no hizo refuerzos rimbombantes no sé no se escucharon noticias de que fueran a reforzarlo con algún jugador de experiencia o algún extranjero fue el equipo que casi no se hizo mucho ruido en refuerzos no pues la mayoría la mayoría son de la liga de ascenso ¿no? sí precisamente por eso la base que quiso irse a Mazatlán de Morelia nada más la complementaron con algunos de la liga de ascenso precisamente y no hicieron una contratación de refuerzos de renombre como para que pudiera apuntalar el equipo y pues con eso pues ahora sí ya poder dar algo más de batalla en lo futbolístico de hecho con Pablo Guede creo que con dos o tres incorporaciones que tuvieran creo que esas hubieran sido suficientes pero pues algo le pasó se les bajó las pilas se las ocuparon más en las redes sociales que en el terreno de juego y bueno otro partido que se me hace interesante también es el América Xolos me parece que vamos a ver a dos entrenadores de lo mejor que hay en el club mexicano Miguel Herrera y Pablo Guede me parece que ese partido también va a robar cámara para ver dos estilos de juego muy diferentes Pablo Guede en la primera jornada no tuvo ningún problema con su equipo su equipo se extendió bien y parece ser que este equipo no va a batallar en el torneo y por una parte la América pues que viene un poquito bajón viene un poquito el equipo bajo después del torneo de la Copa GNP y pues que podemos esperar compañeros de ese partido América contra Xolos yo creo que va a ser un buen partido va a ser yo creo que va a ser el partido de la jornada como dices dos tipos de juegos diferentes Pablo Guede incluso ya lo quieren en la América en la jornada uno ya querían correr a Miguel Herrera y lo querían en la América sus aficionados pero si mostró buen equipo en la jornada uno yo creo yo creo que ahí van a van a ver un parte va a haber muchos goles en ese en ese partido Daniel si va a ser un buen duelo ya que los dos vienen de ganar sus respectivos partidos pienso que la América viene más motivado por haber ganado de visitante entonces pues si considero que si va a ser un buen buen partido y esperemos que los pronósticos así lo lleven que sea un buen partido y pues en la cancha se vea reflejado esos pronósticos le afectará le afectará al América no jugar en el Azteca yo creo que yo creo que por localía quizás pudiera pesarles pero pues va a ser un partido yo creo que muy agradable para la para la gente veo que si va a haber varios goles coincido contigo pero no creo que le afecte no jugar en el Azteca y porque y de hecho lo cambiaron unas horas más tarde ahora va a ser a las 9 hora de México ahora de acá del norte a las 7 Daniel si no no creo que le afecte probablemente estaban acostumbrados me me imagino que con la liga GNP con lo que está sucediendo pues bueno a lo mejor la afición sin afición pues considero que a lo mejor no va a pesar y no le afecte el cambio de sede de este partido y fíjense compañeros una coincidencia el Cruz Azul volvió a jugar en CEU y volvió a ganar parece ser que ya la cancha de CEU le sentó bien al Cruz Azul también si yo creo que debe de quedar ahí pues ahí va a jugar su mayoría de los partidos porque están poniendo al lado y están poniendo varias cosas en el Azteca pero ya fue campeón en CEU capaz si se quedan ahí son campeones de la liga pues capaz sí capaz sí que no se coronen en el Azteca y acá rompan esa malaria y por último compañeros pues también un partido interesante no menos atractivo pero sí interesante me parece que el Santos contra Chivas puede ser un partido también muy interesante Chivas a ver cómo viene con los casos de COVID que se han mencionado últimamente a ver qué alineación presenta y pues Santos que en el territorio Santos modelo siempre es invencible casi siempre da buenos partidos ahí ¿qué podemos esperar en este partido? empiezo contigo Daniel sí sí va a ser también uno de los como lo comentaste al principio uno de los partidos interesantes atractivos añadiendole al de la América pues considero que los dos tienen deseo de demostrar me refiero en el caso de Guadalajara los refuerzos que no han explotado al máximo como la directiva lo haya querido desde que llegaron entonces todavía están por ahí queriendo despegar este vamos a ver cómo se presenta Antuna cómo está Macías a ver si no le está afectando ya todos los comentarios que están haciendo sobre él que se va que se queda entonces esperemos cómo reaccionan también ahí con la lesión de el defensor entonces pues vemos que no le afecte mucho la alineación que vaya a presentar ahí el técnico Edgar no te escuchas ¿me escuchas? a ver ahí sí aparte de los lesionados tienen enfermos por COVID o infectados a este Oribe Peralta de hecho hoy la Liga MX sacó un comunicado que acaba de salir otro infectado hoy a las 17 horas un infectado más que ya fue por los protocolos y ya los fue separados así que una baja más para para más para Chivas lo bueno para Chivas es que su directo técnico ya regresó ya se curó afortunadamente y ya regresó ya los entrenamientos pero sí creo que va a ser un buen partido pero sí Chivas va a tener varias bajas por por el COVID perfecto pues para ya terminar un poquito con el análisis quisiera preguntar esos pronósticos de cada partido para que me comenten cuál y cuál va a ser a su criterio su favorito o si habrá algún empate dentro de estos partidos empiezo contigo Edgar Puebla contra Cruz Azul yo creo que empate a dos Puebla Puebla con Cruz Azul yo creo que empate Tigres Pachuca creo que Tigres 1-0 Santos Chivas creo que Chivas 1-0 Juárez Necaxa creo que Juárez 1-2 1-2 2-1 Toluca San Luis Toluca San Luis sí Toluca viene mal pero yo creo que San Luis 1-0 Atlas Pumas creo que el Pumas gana 2-0 América contra Cholos yo le voy a los Cholos yo pero yo creo que quedan 2-2 Querétaro Mazatlán Querétaro Mazatlán creo que 2-0 gana Querétaro perfecto y León Monterrey creo que Monterrey vuelve a ganar 2-0 Daniel tus pronósticos puede ir a Cruz Azul yo creo que ahí se lo lleva el Cruz Azul Tigres Pachuca el Tigres por localía Santos Chivas yo siento que un empate Juárez Necaxa se lo lleva Juárez Toluca San Luis un empate también Atlas las Pumas ahí yo siento que gana el Atlas vamos a ver cómo anda América Cholos un empate Querétaro Mazatlán se lo lleva Querétaro y León Monterrey gana el Monterrey perfecto ahora yo voy a decir los míos a ver si coincidimos en algunos me parece que creo que en el primero gana Cruz Azul en el segundo Tigres Pachuca me voy con Tigres Santos contra Chivas voy Santos Juárez Necaxa voy un empate Toluca San Luis por la mínima pero creo que gana San Luis Atlas Pumas pues le voy un empate América Cholos le voy a Cholos y pues Querétaro Mazatlán pues Querétaro obviamente y de León Monterrey creo que gana Rayados ese sería mi pronóstico de esta jornada creo que en algunos coincidimos en otros quizás no pero ojalá que haya buenos goles y que en donde le pinemos pues a ver cómo quedamos ¿Creen que esta jornada nos va a dejar buenos goles o más goles? Yo creo que sí yo creo que nos van a dejar buenos goles también se van a despegar algunos goleadores yo creo que mete gol Guiñac y y otros también pero sí nos dejan buenos goles yo creo que va a ser una jornada con con bastantes goles Daniel Sí yo también estoy de acuerdo que va a haber goles en los partidos por ejemplo América Tijuana que son los que vienen motivados y también coincido por ahí Guiñac se va a ser presente y el Cruz Azul ahí con Rodríguez yo considero que también por ahí tiene que levantar la mano para no dejar que se les vayan ahí en la tabla de goleadores perfecto si tuviéramos que dar un pronóstico de goles en toda la jornada cuál sería su pronóstico empiezo con el mío yo creo que va a haber más o menos en promedio 18 goles en toda la jornada Edgar yo creo que unos 22 unos 22 goles Daniel unos 28 considero 28 perfecto pues amigos ahí está el pronóstico de cada uno de nosotros a ver si le atinamos también interactúen con nosotros a ver si le atinamos en esta quiñela y ustedes también pueden participar con nosotros déjenos sus opiniones sobre los partidos que va a haber los que consideren que sean interesantes y bueno ya casi para terminar sus conclusiones de esta jornada qué podemos esperar yo creo que nos esperamos unos buenos partidos y muchos goles Daniel así es muchas emociones con los partidos esperados América Tijuana Santos Guadalajara y bueno veamos cómo se presenta Tigres buenos partidos que siempre nos muestra el Tuca que todos los toma como si fueran liguilla esperemos que siempre sea así la tónica y el Cruz Azul que siga enrachado pues esperemos que siga mostrando este buen fútbol que ha mostrado desde la Copa GNP y bueno esperemos que nos dé buenos buenos partidos en esta jornada ¿romperá las quinielas Mazatlán? yo creo que no o sea la van a apostar a perder y va a volver a perder Daniel ¿romperá la quiniela? sí yo creo que no se ve complicado el panorama en lo futbolístico si les hace falta mucho que mejorar y pues Querétaro ya tiene tiempo en el máximo circuito y pues yo creo que eso es lo que le va a ayudar a Querétaro para poder salir con la ventaja ante Mazatlán perfecto amigos pues ahí ya lo tienen el comentario de nuestros compañeros colegas expertos en el fútbol queremos comentarles que pues en esta plataforma usted puede seguir toda la información del fútbol tanto nacional como internacional y también comentarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Fútbol Entre Amigos les invitamos a que sigan nuestra página sigan al pendiente de toda la información y también recordarles que próximamente tendremos programas también donde ustedes van a poder conocer la amplia gama que tenemos para ofrecerles la mejor cobertura ¿Algo que quieran agregar al final compañeros? No, nada más que nos sigan nos sigan y nos dejen sus comentarios Daniel Sí, así los invitamos a que nos sigan ahí en la página de Facebook y también en nuestro sitio web ahí en la página que nos dejen sus comentarios y algunas notas que quieran escuchar pues bueno de todos ahí los vamos a tener informados en la página de Facebook todas las noticias referentes al fútbol mexicano y algunas otras ligas pues bueno por ahí estaremos informando Perfecto amigos pues ahí ya lo tienen estaremos en todas las plataformas y sobre todo también estén pendientes de la programación que seguramente pronto vamos a tener para ustedes desde aquí desde nuestros estudios desde donde estamos aquí colaborando les mandamos un abrazo un saludo síganos y recuerden que aquí Fútbol Entre Amigos lo más importante son ustedes y desde aquí les decimos hasta la próxima Saludos compañeros Saludos Saludos Saludos